Me gusta amanecer en ti Me gusta despertar así Me gusta que seas parte de mi vida Me gusta ser yo parte de tu vida Amame, 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 amame Me gusta ver peinarte las mañanas Amame, amame Me gusta compartir tu misma almohada Amame, amame, amame Amame, amame Y cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Toda nuestra intimidad Amame, amame Amame, amame Amame, amame, amame Me gusta cuando te enojas conmigo Amame, amame, amame Amame, amame, amame Amame, amame Me gusta y me basta como eres Amame, amame Me gusta cuando dices que me quieres Amame, 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 amame Amame, 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 amame Me gusta cuando estás arrepentida Amame, amame, amame Amame, amame, amame Amén. 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 Entrégate, soy tuyo sin medida, pero entrégate, pasivamente mía, yo te sentiré, amar es un amar no puede. Entrégate, sin miedo, sin medida, solo entrégate, descubre por ti misma que eres más mujer, amando libremente y sin temor. El temor que siente esa gente, que hacen del amor algo prohibido, la verdad es otra, diferente, todo en el amor es permitido. Entrégate, soy tuyo sin medida, pero entrégate, pasivamente mía, yo te sentiré, amar es un amar no puede. Entrégate, sin miedo, sin medida, solo entrégate, descubre por ti misma que eres más mujer, amando libremente y sin temor. Enferno a ver. Entrégate, sin miedo, sin miedo, solo entrégate, difícil también tevilame de fin. Sé que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor tan noble es Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca haya sentido en mi vida el amor Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida El amor Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas Caídas Procuro cansarme De llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Lo que haría Por no vivir así Perdido Perdido Procuro olvidarte Siguiendo Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro Procuro alejarme Tintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque estuvieras Porque estuvieras Conmigo Porque estuvieras Conmigo Lo que haría Lo que haría Lo que haría Conmigo 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 Con el permiso de mi sentimiento quiero lanzar todo lo tuyo al viento Porque es absurdo que por un sentir lo que soñé vivir me maté a fuego lento Con el permiso de mi sentimiento estoy negado a continuar contigo Y aunque no sé si es para mal o bien, ni como ni con quien saldré de este castigo Con el permiso de mi sentimiento yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti, cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mi sentimiento pondré razón a todos mis sentidos Y como pago a lo que tú me das voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mi sentimiento Con el permiso de mi sentimiento haré costumbre soportar tu ausencia Voy a olvidar cada detalle tuyo y en un mar de orgullo pondré mi conciencia Con el permiso de mi sentimiento tranquilamente seguiré adelante No será fácil pero es el comienzo de salvar mi amor Que es lo más importante Con el permiso de mi sentimiento yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti, cariño, amor, calor, nada estoy recibiendo Con el permiso de mi sentimiento pondré razón a todos mis sentidos Y como pago a lo que tú me das voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mi sentimiento Con el permiso de mi sentimiento pondré razón a todos mis sentidos Y como pago a lo que tú me das voy a cambiar tu amor por un oscuro olvido Con el permiso de mi sentimiento Hoy cuando regreses no estaré No sé a dónde ir Ni qué va a suceder Una nueva vida empezaré Ya no lo resisto un día más Él ya te podrá al fin poseer Sin nadie a quien mentir Sin nadie a engañar ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si siempre callé fingiendo no ver Por si algún día comprendía Lo que por ti yo aún sentía Por ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si yo ya te di mi vida y mi amor Y nada cambió Me entregaste ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Cuántas veces yo disimulé Haciéndote pensar Creía de verdad Todas las mentiras Que escuché Siempre que intentabas Explicar ¿Dónde tú venías Y por qué Ahora ya lo ves Ya no resisto más ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si siempre callé fingiendo no ver Por si algún día comprendía Lo que por ti yo aún sentía Por ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si yo ya te di mi vida y mi amor Y nada a cambio me entregaste ¿Qué quieres de mí? 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 Diferentes de la gente yo soy fiel Aunque yo bese cualquier rosa que me arroje Aunque te diga que he pasado una gran noche Fiel, fiel, porque lo siento de verdad No por temor ni por razones ya pasadas superadas Yo soy fiel, fiel a ti Como nadie es fiel a nadie Porque nadie quiere a nadie como yo te quiero a ti Fiel, aunque yo esté lejos de ti Aunque me veas día y noche rodeado y acosado Yo soy fiel, aunque te digan que mil veces me han amado Aunque yo traiga algún recuerdo entre mis labios Fiel, porque me sale sin querer No por temor a que la gente algún día pueda verme Yo soy fiel Fiel, fiel a ti Como nadie es fiel a nadie Porque nadie quiere a nadie como yo te quiero a ti Yo soy el brazo siempre fuerte En el que te apoyas Yo soy el hombro complaciente sobre el que sollozas Ni tal tu servidor Ni tal tu protector El buen muchacho que todo lo escucha Que todo lo entiende No tengo para ti ni sexo, ni color, ni nada Soy ese tipo encantador Soy ese tipo encantador que acude a tu llamada Un poco profesor Y un mucho confesor Tu compañero de juegos y bromas Tu amigo de siempre Tu amigo de siempre Pero cuando tu cuerpo me rosa O apenas me besas La sangre me hierve Las manos me tiemblan Pero cuando me hablas de otro Se me abre la tierra Te quiero y te quiero Y no lo sospecias Me llamas a tu habitación Me sientas en tu cama Te tiras en cualquier sillón Sin vigilar tu falda Todo lo que más da Pero eso es natural Después de todo yo soy solamente Tu amigo de siempre Tu amigo de siempre Pero cuando tu cuerpo me rosa Pero cuando tu cuerpo me rosa O apenas me besas La sangre me hierve Las manos me tiemblan Pero cuando me hablas de otro Se me abre la tierra Te quiero y te quiero Te quiero y no lo sospechas Pero eso que no está Pero eso es natural Después de todo yo soy solamente Tu amigo de siempre Tu amigo de siempre Tu amigo de siempre Tu amigo de siempre Pero cuando tu cuerpo me rosa O apenas me besas Tu amigo de siempre La sangre me hierve Las manos me tiemblan Pero cuando me hablas de otro Se me abre la tierra Te quiero y te quiero Y no lo sospechas Pero cuando tu cuerpo me rosa O apenas me besas La sangre me hierve La sangre me hierve Las manos me tiemblan Pero cuando me hablas de otro Se me abre la tierra Te quiero y te quiero Y no lo sospechas Pero cuando tu cuerpo me rosa O apenas me besas La sangre me hierve Las manos me tiemblan Las manos me tiemblan Pero cuando me hablas de otro No me ha valido No me ha valido Lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Ha sido inútil Inundarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Nada ha servido Buscando una evasión Pintarme una ilusión De mil colores nuevos Nada ha podido Borrar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha Tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño De aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha que dejabas Y no ha habido forma Ni costumbre ni norma Que me borre tu engaño Y tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño Esa noche es mi mancha Esa noche es mi mancha No me ha valido Lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Nada ha servido Inundarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Ha sido inútil Pintarme la ilusión Buscando una evasión De mil colores nuevos Nada ha podido Borrar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha Tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño Esa noche es mi mancha De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño De aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha que dejabas Y no ha habido forma Ni costumbre Ni norma Que me borre tu engaño Y tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño Esa mancha es mi mancha Esa mancha es mi mancha Esa mancha es mi mancha Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Todo y nada soy contigo, casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo, todo y nada lo tengo contigo Soy rico y mendigo, soy tuyo y no soy Si me amas, casi vuelo de la tierra, me llevas al cielo y luego hasta el suelo Por tu desamor Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Todo y nada soy contigo, casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo, de manera que a veces me digo Si es suerte o castigo, mi vida me doy Casi río, casi lloro Tú me quieres, querer a tu modo Y yo acepto todo, por tener tu amor Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Todo y nada soy contigo, casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo Todo y nada soy contigo, casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo Casi amante, casi amigo Casi amante, casi amante, casi amante, casi amante Casi amante, casi amante, casi amante Pero no, no me pidas que te olvide Porque yo, soy el viento que te sigue Porque yo, a ti quiero encadenarme Y aunque intentes alejarme No me pidas que te olvide No, 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 no Pídeme Que busque en cualquier puerto Con la brisa de otro cuerpo Pídeme Que salga mar abierto Con el alma al descubierto Hundiendo mi venero De amor en el intento Pero no, no me pidas que te olvide Porque yo, despierto por soñarte Porque yo, con tus sueños soy más fuerte cada día Y no me canso de quererte Pero no, no me pidas que te olvide Porque yo, soy el viento que te sigue Porque yo, a ti quiero encadenarme Y aunque intentes alejarme Y aunque intentes alejarme Pero no, no me pidas que te olvide Porque yo, no despierto por soñarte Porque yo, con tus sueños soy más fuerte cada día Y no me canso de quererte Pero no, no, no Porque yo, con tus sueños soy más fuerte cada día Porque yo, con tus sueños soy más fuerte y cada día Que estés a su lado Porque si tu nombre Lo tengo callado Tal vez siento miedo Quizás no he borrado Aquellos momentos Que tú te has llevado Estoy confundido Me encuentro asustado No sé si te quiero Hoy ya te he olvidado A veces quisiera Romper mi pasado Que sueño en mis noches Con él a tu lado Con él a tu lado Si tú me pides Que regrese Te diré Que nunca, nunca De tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Pero a ninguno Yo cambié Por mi mujer Cada minuto Que la vida me quitó Está marcado Como tú en mi corazón Cada momento Es el sonido De tu voz De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós Estoy confundido Estoy confundido Me encuentro asustado No sé si te quiero Hoy ya te he olvidado A veces quisiera Romper mi pasado Sueño en mis noches Con él Con él a tu lado Con él A tu lado Si tú me pides Que regrese Te diré Que nunca, nunca De tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Pero a ninguno Yo cambié Por mi mujer Cada minuto Que la vida Me quitó Está marcado Como tú En mi corazón Cada momento Es el sonido De tu voz De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós Si tú me pides Que regrese Te diré Que nunca, nunca De tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Me quisieron Ya lo sé Pero a ninguno Yo cambié Por mi mujer Cada minuto Que la vida Me quitó Está marcado Como tú En mi corazón Cada momento Es el sonido De tu voz De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós De tu voz ¿Por qué jugar Con sentimientos Si no sientes Nada? ¿Por qué se entrega De tu cuerpo Flor de madrugada? ¿Por qué la llave De tu cama No aparece ahora? ¿Por qué te sientes Esquiva y fría Después que enamoras? ¿Por qué te entregas? Si no sientes el amor ¿Por qué te entregas? Si para ti no hay ilusión ¿Por qué te entregas? Llenando de esperanzas Cualquier noche En un derroche De caricias De pasión ¿Por qué te entregas? Sin importarte Hacer sufrir ¿Por qué te entregas? Para después volar Partir ¿Por qué te entregas? Sin importarte Nunca Los despojos Que a tu antojo Vas dejando En tu existir ¿Por qué no habrás pensado Nunca que los otros Sienten? ¿Será que el dolor De otro Solo te divierte? ¿Por qué no habrás tomado En cuenta Que existe un mañana? Que espera detrás De la puerta Y todo te reclamo Y todo te reclamo ¿Por qué te entregas? Si no sientes el amor ¿Por qué te entregas? Si para ti no hay ilusión ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Llenando de esperanzas Cualquier noche en un derroche De caricias, de pasión ¿Por qué te entregas? Sin importarte Hacer sufrir ¿Por qué te entregas? Para después Volar Partir ¿Por qué te entregas? Sin importarte Nunca Los despojos Que a tu antojo Vas dejando En tu existir ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Ya no queda tiempo ¿Por qué te entregas? 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 Pero cuando tú lo veas Sé sincera No le mientas Le dices toda la verdad Que te sepa comprender Debería perdonar Nuestro amor no deja Ojo Cuando seas mía Ni de nadie más Ya nada en este mundo Podrá separarnos Nunca Cuando seas mía En felicidad Descubrir que estás conmigo No le tengas miedo No le tengas miedo a hablar Que te escuche al menos esta vez El amor no es como un juego El amor no es como un juego Aunque a veces toco ciego Pero es la única verdad El amor no es como un juego Que te sepa comprender Llegué a perdonar Nuestro amor no es como un juego Nuestro amor no es como un juego Nuestro amor no debe ocultar Nuestro amor no es como un juego Nuestro amor no es como un juego Nuestro amor no es como un juego Cuando seas mía Cambiarán Cuando seas mía Todos Cambiarán Cuando seas mía No hay nadie más Ya nada en este mundo Volverá a hacer para Dios Cuando seas mía En felicidad Descubrir qué pasó Mi corazón Cuando seas mía Todos Cambiarán Cuando seas mía No hay nadie más Ya nada en este mundo Volverá a hacer para Dios Yo no sé vivir así A tus pies arrodillados Yo soy Un hombre enamorado Y tú haces de mi amor Un amor encadenado Yo no sé vivir así A tus pies arrodillados Que locura es el amor Cuando se ama demasiado Que dolor Sentirse despreciado Todo y todo y recibir Por mi amor y como paz El tenerte junto a mí El tenerte junto a mí Sin que estés aquí a mi lado Flor de un día Flor de un día Nunca, nunca, nunca fuiste mía Yo fui tuyo en mi alegría Y en la cruz de cada día Se murió y en su agonía Flor de un día Flor de un día Le dejó El alma vacía No me olvidaré de ti Cuando estemos separados Cuando estemos separados Adiós Adiós Mi amor soñado Todavía estás en mí Y eres como mi pasado Yo no sé vivir así A tus pies arrodillados Flor de un día Flor de un día Nunca, nunca, nunca fuiste mía Yo fui tuyo en mi alegría Y en la cruz de cada día Se murió y en su agonía Flor de un día Flor de un día Me dejó Me dejó El alma vacía Me dejó Me dejó El alma vacía Yo fui tuyo en mi alegría Y en la cruz de cada día Se murió y en su agonía Flor de un día Flor de un día Flor de un día Me dejó El alma vacía Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó El alma vacía Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Con gran pasión, el río del amor, se lleva en su caudal, hasta los que saben nada. Puede mover el mundo, puede cambiar a un hombre, hace veces vivir tristezas y dolor. Es algo muy profundo, que recibe mil nombres, y como hay que sufrir, cuando se va el amor. El mal de amor, ataca al corazón, a todos igual, el más pequeño hasta el mayor. Con gran pasión, el río del amor, se lleva en su caudal, hasta los que saben nada. La traición se apodera, de una pobre estudiante, que se va a enamorar, del profesor de inglés. Cuando menos se espera, te lleva por delante, cuánto te va a costar, el olvidar después. El mal de amor, ataca al corazón, a todos por igual, el más pequeño hasta el mayor. Con gran pasión, el río del amor, se lleva en su caudal, hasta los que saben nada. Es algo muy profundo, que recibe mil nombres, y como hay que sufrir, cuando se va el amor. Es algo muy profundo, que recibe mil nombres, y como hay que sufrir, cuando se va el amor. Es algo muy profundo, que recibe mil nombres, y como hay que sufrir, cuando se va el amor. Estoy aquí, levantando mi copa en silencio, brindando por ti, brindando por ti, en el cristal, se refleja la luz de las velas, a medio que va. Estoy aquí, sumergido en un mar de recuerdos, sin fondo ni fin. Y soy feliz, porque sé que allí donde te encuentres, tú brindas por mí. Feliz Navidad, estés donde estés, esta noche especial para todos, es nuestra también. Amor de mi amor. Te guardo un rincón, en mi corazón, por si quieres volar a mis sueños, en esta canción. Feliz Navidad, estés donde estés, esta noche de paz para todos, es nuestra también. Amor de mi amor. Amor de mi amor. Feliz Navidad, y que pronto, muy pronto la vida, nos vuelva a juntar. Amor de mi amor. Estoy aquí, levantando mi copa en silencio, brindando sin ti, en el cristal. Amor de mi amor. Solo brillan los ojos profundos de la oscuridad sobre el mantel. Tu regalo reposa esperando que vengas por él. Y soy feliz, porque sé que allí donde te encuentres, tú piensas en mí. Feliz Navidad, estés donde estés, esta noche especial para todos, es nuestra también. Te guardo un rincón, en mi corazón, por si quieres volar a mis sueños, en esta canción. Feliz Navidad, estés donde estés, esta noche de paz para todos, es nuestra también. Amor de mi amor. Feliz Navidad, y que pronto, muy pronto la vida, nos vuelva a juntar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera, ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí, en mí, en mí. Si es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos tu cuerpo la felicidad que tú vimos tan cerca y dejamos pasar. Por ti hoy mi vida se queda sin luz ni calor y mis manos se quedan vacías de amor y mis ojos se llenan con tanto dolor. Por ti mi vida yo canto al amor y te apuesto que tú y te acuerdas de mí. En mí. En la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera, ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Si es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos tu cuerpo la felicidad que tuvimos tan cerca y dejamos pasar. Por ti hoy mi vida se queda sin luz ni calor y mis manos se quedan vacías de amor y mis ojos se llenan con tanto dolor. Por ti hoy mi vida se queda sin luz ni calor y mis manos se quedan vacías de amor. ¡Gracias! Hasta inventar otro marqués de Sade Y avergonzar a gentes de Arrabal Y hasta saltar los muros del pudor Y hacer temblarlos de Jericó Yo te amaré Hasta cambiar en luz la oscuridad Hasta cruzar el límite final Hasta perder del todo la razón Hasta fundir deseo con dolor Yo te amaré Yo te amaré como jamás se conoció Yo te amaré con infinita desesperación Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré con la violencia de la posesión Yo te amaré con la dulzura de la comprensión Yo te amaré 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 sin más explicación Yo te amaré con la presión Yo te amaré con la presión Yo te amaré como jamás se conoció Yo te amaré con la violencia de la posesión Yo te amaré con la dulzura de la comprensión Yo te amaré Yo te amaré con la violencia de la posesión Yo te amaré con la presión Yo te amaré con la presión Yo te amaré con la frase de la posesión Son las diez de la mañana, cruzo la puerta apurado del juzgado veintitrés Siento un nudo en la garganta y una lágrima de tantas corre ya sobre mi piel Tengo miedo de encontrarla, siento ganas de abrazarla, de preguntarle por qué Pero una voz que la llama por su nombre y mi apellido me enfrenta con mi mujer Ella me mira a los ojos diciendo que aquel enojo ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte pero estamos frente a frente de un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento, tiro en los sentimientos que casi mata a los dos Como puede señor juez, usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted Como puede señor juez, solamente en un segundo Cambiarle al amor el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firma en un papel Ella me mira a los ojos diciendo que aquel enojo ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte pero estamos frente a frente de un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento, tiro en los sentimientos que casi mata a los dos Como puede señor juez, usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted Como puede señor juez, solamente en un segundo Cambiarle al amor el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firma en un papel Como puede señor juez, usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted Como puede señor juez, usted que ha estudiado tanto ante Dios y frente a usted No lo puedes negar, me buscas con la vista cuando paseas por donde vivo Disimulas tan mal que todo el mundo nota que estás deseando volver conmigo No lo puedes negar, los ojos te delatan cuando a tu lado me ves pasar Y te tiembla la voz, si alguna vez hablamos, aunque presumas de otro amor No me arrancas de ti, se te enciende la piel, si apenas nos rozamos Y aunque tú duermas junto a él, solo piensas en mí No, no lo puedes negar, los celos te devoran cuando te cuentan que voy con otra Y te duele aceptar, que no me acuerdo nada de tus espinas ni de tus rosas No lo puedes negar, no lo puedes negar, te engañas a ti misma cuando proclamas que eres feliz Y te tiembla la voz, si alguna vez hablamos, aunque presumas de otro amor No me arrancas de ti, se te enciende la piel, si apenas nos rozamos Y aunque despiertes junto a él, solo piensas en mí Y te tiembla la voz, si alguna vez hablamos No soy tan fácil de olvidar, no, no lo puedes negar No soy tan fácil de olvidar, no, lo puedes negar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dile que yo te veo a escondidas, que te amo cada día y que tú quieres ser tan solo mía. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mi corazón Amor de tantas veces en mi cuerpo Amor que construimos paso a paso ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos Amor de tantas veces en mi cuerpo Amor que hizo amigo en tus entrañas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos Amor de tantas veces en mi cuerpo 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 Siempre recuerdo tus grandes ojos Que me miraron y acaricié Guardo en mis labios la huella ardiente De tu besa, de tu querer Tu hermosura, tu frágil hermosura Toda mi locura es mi gran padecer Como lloro, si vieras cuanto añoro Aquel caudal de besos que vivirá en mi ser Cuando estaba enamorado Como nunca había soñado Cuando todo te lo daba Tú me dejas Y ahora quieres despedirte Y me dices que te olvide Y me matas Márchate 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 Que no respondo de lo que puedo hacer Más que a nadie Como a nadie Te he querido Más que a nadie Como a nadie Más que a nadie Como a nadie Yo te odio Más que a nadie Como a nadie Más que a nadie No te acerques No me hables Solo quiero que te marches Y lo hagas Cuanto antes Cuanto antes Coge tu ropa y tus cosas Vete pronto de esta casa Márchate Y nunca vuelvas Márchate 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 Que no respondo de lo que puedo hacer Más que a nadie Como a nadie Te he querido Más que a nadie Como a nadie Más que a nadie Como a nadie Yo te odio Más que a nadie Como a nadie Más que a nadie Como a nadie Yo te quiero Más que a nadie Como a nadie Más que a nadie Como a nadie Te desprecio Más que a nadie Como a nadie Oye ¿Qué te pasa amor? Te pido perdón Si en algo hay fallas A un lado Oye No será verdad Que quieres volar Quejándome a un lado Soy el único Que te entiende Soy el único Que te escucha El mismo Que llama Siempre Cuando te hace Puerta ayudar Soy el único Que te entiende Soy el único Que te ama Conmigo lo tienes Todo Y sin mí No tienes Doña Oye Vamos mírame Que puedes pedir Que puedes pedir Que no te haya dado Oye Recuérdalo Recuérdalo bien Recuérdalo bien Y si hay alguien más Tienes el mucho Tienes el mucho Cuidado Soy el único Soy el único Que te ama Conmigo lo tienes Todo Y sin mí No tienes Nada Soy el único Que te entiende Soy el único Soy el único Que te ama Siempre Cuando te hace Puedes ayudar Soy el único Que te entiende Soy el único Que te ama Sonríes en tu pensamiento Yo puedo ver El sentimiento Que hay detrás De tu sonrisa Sí Te estás sintiendo Tan segura Que nunca veo En ti una duda Te equivocas Te equivocas Yo amo Cuando estoy seguro Que existe Un sentimiento puro Lo amo Solamente Por amarnos No creas Que por tus encantos Eres vendido Entre tus brazos No En tu trampa Has caído Y sin saberlo En tu cama Te has hundido Y sin quererlo Porque haces El amor A tu Cucurición Y te duele Porque nunca Te lo han dicho En tu lecho En tu lecho Esconderás Este desprecio En tu pecho Sentirás Lo que te he hecho Porque haces El amor A tu Cucurición Y te duele Porque nunca Te lo he dicho Yo amo Cuando estoy seguro Que existe Un sentimiento puro Lo amo Solamente Por amarnos No crees No crees Que por tus encantos El vive Entre tus brazos No En tu trampa Has caído Y sin saberlo En tu cama Te has hundido Y sin quererlo Porque haces Porque haces El amor A tu Cucurición Y te duele Porque nunca Te lo han dicho En tu lecho Esconderás Este desprecio En tu pecho Sentirás Lo que te he hecho Porque haces Porque haces El amor A tu Cucurición Y te duele Porque nunca Te lo han dicho Lo que te he hecho Lo que te he hecho Vuelve Ella está muy feliz Junto a mí Pero cuando la quiero mirar Estoy siempre Buscándote Buscándote a ti ¿Dónde estás? Vuelve Cada vez que te intento olvidar En los brazos De alguna mujer Solo pienso en que debes volver Tenemos cosas de que hablar De mí De mí Y de ti Hay que probar una vez más Por ti También por mí Vuelve A quien quieras querer A quien quieras querer Tu pie Y no puedes luchar Y no puedes luchar contra él Contra él Contra él Vuelve En mi hogar No es hogar Si no estás Las paredes Preguntas por ti Preguntas por ti Y no sé si decirles que al fin Volverás 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 Vuelve Algún día Tendrás que volver Pues la vida se vive una vez Y es de tonto dejarla pasar Y amor Vuelve Tu solo vuelve 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 Oh Has entrado entre mis manos Hablando dulcemente Algo me cambió en la mente Cuando me sentí a tu lado No podía imaginar Que ocuparas su lugar Y olvidarla simplemente Sin sentirme un pecador Y estaba a pocos pasos Saboreando copa a copa El sabor del desamor Voy a amarte Voy a amarte A ti A ti Voy a amarte A ti A ti A ti A ti que miras en la cara Y dices todo y nada Solo voy a amarte a ti A ti A ti que quieres Al momento Todo lo que siento Solo voy a amarte a ti Es extraño como todo Cambia cuando tú apareces A una noche A una noche alucinante Una fiesta Como tantas Un reloj Que se detuvo Porque lo que hiciste tú Y estaba a pocos pasos Recordándome un fracaso De un amor Que no era amor Voy a amarte A ti A ti A ti Voy a amarte A ti A ti A ti A ti A ti A ti que miras cara a cara Y dices todo y nada Solo voy a amarte a ti A ti A ti que tienes el momento Todo lo que siento Solo voy a amarte a ti Voy a amarte a ti A ti Voy a amarte a ti Voy a amarte a ti A ti, voy a amarte a ti, a ti, voy a amarte a ti, a ti.